¿Cuál gobernador? ¿Medina? ¿Cuál gobernador? ¿Medina? ¿Pero por qué yo puedo, yo puedo estar, yo no necesito estar trabajando en el gobierno para colaborar con la persona que sea? Si ahorita Medina me habla y me dice, oye, necesito que me ayudes con algo de mi profesión sin ser empleado, con mucho gusto lo hago, yo no tengo que ser empleado del gobierno para eso. Yo sé que esto no es responsabilidad de los partidos, porque bueno, el primer obligado contra la delincuencia organizada es Calderón y es del PAN, pero el jefe político y responsable de la seguridad de los nuevos bolivianos es el gobernador del Estado y es del PRI. Claro, los partidos así se califican, los gobernantes así se califican con el voto de los ciudadanos. No gobierno ni en mi casa, hombre. Hay muchas leyendas urbanas que son muy poco apegadas a la realidad. Yo no he querido ni siquiera participar en el DIF, como corresponde, como soy el presidente del DIF. No quiero honorario, pues, por ley, por ley orgánica, ¿no? Creo que está en la ley orgánica de los municipios. Ni siquiera he querido participar en eso por respeto a mi esposa. Ella toma las decisiones, ella gobierna, yo no opino cuando no me preguntan y por supuesto que cuando ha tenido los problemas que ha tenido he intervenido porque a mi familia la voy a defender siempre. Y esto me tiene muy agraviado como regiomontano. El hecho de que sean las propias cuerpos policíacos los que asalten a los ciudadanos, incluso a los alcaldes. Como es el caso de Jaime, pues son ex policías, ¿verdad? En la casa, creo que los dos opinamos. Creo que no tenemos esos prejuicios, ¿no? Algunas veces que llega ella muy cansada y se echa una cena ligera en la cama, yo recojo las cosas o yo le llevo las cosas o los fines de semana, a mí me encanta cocinar y algunas veces lo hago. Algunas veces, ¿eh? Algunas veces, sobre todo los fines de semana, bueno, entre semana nunca comemos juntos, ¿no? Ella su trabajo y yo no el mío. Generalmente comemos fuera. Algunos fines de semana que no salimos a comer, que ya ahora ya no salimos, ¿eh? Ya fue una decisión que yo tomé con mi familia. No vamos a salir, no salir de noche.